Que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Me haces temblar Y que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que llorar Y es que soy tan pequeño Que al tu tocar me siento Que voy a desmayar Es que sé que a tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior Que sientes por mí Dime cómo me amas Que misterio existe Que en mi duras pruebas Conviertes en calma Yo sé que en tu presencia Yo sé que en tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Me das la bonanza No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento No te puedo mirar Ni te puedo tocar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que me afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Oh, 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 oh Gracias por ver el video